¿Quiénes se animan a levantar una mano arriba? Todo el mundo, calentamos el ambiente para recibir a Radio Rama ¡Eso! El talismán del amor esta noche No pude resistir tu forma de sentir Queremos ver tu mejor movimiento, a ver Noche fría solo estabas tú Ahí está Cariosamente tuya me sentí Nos ponemos en onda La luna llena tuvo que mentir Soñando esperaré Los grupos más alegres Génesis Eurodes arriba Euromaniáticos arriba Saltando, vamos, levanta Más, más fuerte Arriba Espectacular Espectacular Más, más fuerte La pasión Y el suspiro que quebró tu voz Chalismán Sombra sin algo Agenizas de amor Por ti solo por ti Por ti como un dolor Xpergandoña Te corre por las venas No hay razón Le pone esa dosis a la noche No pude distingir La forma de fingir Vamos a elevarnos Desde el mismo infierno Todos al cien por cien Uno, dos Vamos, levanta Saltando Todo el mundo Tu recuerdo Me quemó la piel Por tu amor Sin tu amor Tu es la fe Y más después lloré Olvidé La pasión Y el suspiro Que quebró tu voz Chalismán Sombra sin almas Delizas de amor Que te aceleramos Ese toque mágico A la noche Con esta canción Ahí va Touch by touch Vamos, levante ese ánimo Todo el mundo La mejor energía Eurodance Y vamos a hacerlo sentir muy bien Esta noche Aldo Martinelli Simona Zanini Radio Rama Touch by touch You're my all time Touch by touch El Zanabea Venga por acá Buenas noches El Zanabea Buenas noches Euromaniáticos Buenas noches Buenas noches Qué fiesta Impresionante Al más alto nivel Ahí en controles Un gran DJ Engancha Engancha El Kisper Candoña Cómo dice la gente En la pista La gente más reventada Los que gustan De los euros Y cantamos Touch by touch You're my all time You're my all time lover Skin to skin I'm coming down my cover Un saludo Un saludo Para Jaime Ponce Pepe Sandy Johnny Contreras La noche Así se siente Quiero ver a la gente más reventada Haciendo el pasito Igualando Bailamos Un espectáculo Sensacional Radio Rama En concierto En la ciudad más alta Y el corito en la pista Dice Dice Los euromaniáticos Génesis Dos grandes grupos Touch by touch You're my all time lover Skin to skin Come under my cover Muy bien Sigue la diversión A ver De esas noches Fantásticas A esta De carácter Internacional Presencia estelar Desde Italia Como lo hace Pista ¿Cuál es el paso Que le imprime A esta canción Arriba Touch in the night Vamos Dale Se canta Vamos Vamos Cruzando las manos Cruzando las manos Vamos ¿Qué tal? Lo que estabas esperando esta noche Ahí está Slice me nice 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 My heart is gleaning to the rhythm of love I need you baby like a dance in a block Slice me nice Slice me nice Slice me nice Slice me nice Ya vienen las estrellas Dentro de poco Slice me nice Arriba Excelente el paso chicos Eso Igualando al 100% Todo el mundo A ver brazos arriba Brazos arriba Todo el mundo Vamos Más 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 energía Todo el mundo ¿Qué tal? Tiene el sello de XP Argan Doña Fest Y esta noche Aquí en el Cóndor Pasa El sonido Oklahoma Para que vivas una noche intensa Vamos La gente sigue llegando ¿Cuál es el dinamismo que le pones? A ver Uno Dos Vamos Levanta Lo Without You A world A world On my own Without Your love My heart Would turn To stone A world Without You A day Without Life Without Your touch I couldn't Stand One night Oh Michelle I know There'll be no better heart No better heart to hold on to If you should ever let me down I can't survive ¿Qué tal va esa inspiración? Michelle How I love when we love And I love when you win Se siente esta noche de esta manera Michelle Mono A ver Todo el mundo a subir la inspiración ¡Vamos! ¡Dale! Lo Without You Más ¡Dale! Una noche fantástica Unidos Con la música europea Todos somos uno En controles XP Argandoña Más adelante Ramiro Contreras Jaime Ponce Johnny Contreras ¡Prepárate! ¡Quiero que todo el mundo salte en la pista! ¡Quiero ver a todo el mundo saltando! ¿Cuántos Se inquisican con esta canción? De la pedí con ti Ahí va el tema Enseguida Radio Rama Te inspiras Flames of Love Flames of Love Flames of Love Vamos dale Flames of Love Todo el mundo en pista Flames of Love Excelente Pero vamos a subir más esta noche Con esa inspiración total Con esa inspiración total En controles XP Argandoña Enganchando en vivo Fantástico ¿Dónde están los grupos más reventados de la pista? ¿Dónde están los grupos más reventados? ¡Génesis! ¡Euromaniáticos! ¡Euromaniáticos! ¿Quiénes bailan mejor en la pista? ¿Qué tal la canción? ¡Uh! ¡Haciendo pasitos! ¡Eso! Igualamos El grupo del centro ¡Hey! ¡Arriba! ¡Qué buen tema, Roche! Buenos temas esta noche Radio Rama en concierto Está linda la pista Ahí está la gente Igualando Una noche impresionante Buena música Regalo para el más enamorado Vamos Ese pasito cayó Buena onda A ver todo el mundo arriba Pon las ganas Vamos A Ramiro Contreras por este punto Por favor A Ramiro Contreras Por este punto I wanna be your love Que bien se siente Y la gente ya está encendida Que buena onda Que buena onda Oklahoma eventos Que bien se siente esto Ahí vamos Hoy enviar un saludo a la gente Que vino de Cochabamba Cochalas Bienvenidos A la gente de Oruro A los amigos de Potosí A conocerte Me di cuenta Que cambiarías mi vida Y cómo está el movimiento Y cómo está el movimiento en la pista Encendemos la noche La gente que sigue llegando Bienvenidos Un saludo a Mari Mari Salomé Larrea Elías Cayoja Elías Cayoja Ponce ¿Dónde está Jaime? ¿Dónde está Jaime? ¿Pepe Sandy? Johnny Contreras Y un saludo a ti Gracias Por estar con nosotros ¿Cómo saltamos en la pista? Eso Un bracito arriba ¿Y qué tal esto? Vamos con esa inspiración Todos Ahí está Un clásico Que nos encanta compartir contigo esta noche Ahí va Un saludo a Jaime Ponce Muy pronto se casa Hoy está en su despedida de soltero A ver la gente A ver la gente en la pista Eso XTR Gandoña Ramiro Contreras La noche Radio Rama En vivo Los amigos de Génesis ¿Dónde están? Génesis Génesis Y los euromaniáticos Mis amigos Bienvenidos Mi querido amigo Gamboa ¿Dónde está? Gamboa Cerecito Cerecito Te envío un besito A todos los amigos Gracias Para apoyar este evento Fantástico XP Alcantoña En controles Ahí está Y la gente ¿Cómo salta la pista? Bienvenidos A este show internacional Radio Rama Radio Rama En vivo Quiero que todo el mundo Salte a la pista ¿Ok? Mira que canción Que llegó Mi querido Gén Versalles Enseguida viene Por el micrófono Voy a invitarte A la pista Mira que buen tema Que tenemos Igualando el paso Igualando Los grupos Se dieron cita Esta noche Bienvenidos Radio Rama En concierto En los mejores eventos Sonidos Impastantes En los mejores eventos Enseguida Enseguida Ramiro Contreras Y Johnny Johnny Contreras En animación Johnny Johnny Y la gente Y la gente En la pista ¿Cómo dice? ¡Ey! ¡Wow! ¡Qué buen tema! Impresionante la noche Para recibir a Radio Rama En vivo La gente sigue llegando esta noche A mi derecha A mi derecha Ramiro Contreras Cómo salta la pista ¿Ve? Te animas ¡Uuuh! Atención a Renzo A este punto Por favor A Renzo Renzo Enganches en vivo Una noche impastante Para recibir Desde Italia A Radio Rama Gracias a XT Arcandonia Z En esta noche Lo voy a evitar Por este punto Hember Saez Por favor Mi querido Hember Venga por acá Venga Hember Saez ¿Cómo salta la gente A la pista? ¿Ve? ¿Cómo saltamos A la pista? ¡Genesis! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Lo más impresionante! ¡Ahí es todo! ¡Mis amigos! ¡Quiero un fuerte aplauso! ¡¡Guau! ¡Guau! ¡Gracias!